Música Invitarlos a que en esta época de amar y compartir también amemos y compartamos con los más necesitados que nos vinculemos con nuestros familiares, con nuestros amigos a alguna obra social y que le demos la oportunidad a algún niño o algún adulto mayor de tener la Navidad que nosotros también hemos tenido y de esta forma que a partir de esa felicidad que pueda tener esta persona nos llenamos de amor para nuestras familias y para nuestros amigos Les deseo una feliz Navidad, Héctor Chaparro, gerente de la Lotería Boyacá Música